El candidato presidencial de Ghana, Nayib Bukele, visitó el caserío de la Colorado en la isla Tazajera en el Departamento de La Paz. El aspirante presidencial se comprometió con los habitantes de la isla a realizar proyectos que permitan el desarrollo económico local. Entre las iniciativas habló de apoyo a la pesca, la agricultura y el turismo, así como eliminar el cobro de impuestos de fovial a los pescadores.